Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que bien. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Let's Play de Batman Arkham Knight. Continuamos justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior, pero tenemos un montón de frentes abiertos, un montón de cosas que hacer por Gotham. No os preocupéis que la noche es joven y nos va a dar tiempo. Si no hacer todas, hacer las más importantes al menos. De eso no tengáis la menor duda. Tenemos un montón de frentes abiertos, como ya os digo, pero tengo un par de cosas un poquito más enfiladas que el resto. Como lo son, en primer lugar, como no podría ser de otro modo, la misión principal, Ciudad del Miedo, dice Reúnete con Nightwing para obtener información acerca del paradero del pingüino. Esto me parece importante porque el pingüino es un personaje importante dentro del universo de Batman y entiendo que puede que tenga su propia rama argumental dentro del juego con sus propias misiones. Y esto, pues, de ser así, es cuanto menos interesante. Y en segundo lugar, Rilder, que si recordáis al final del capítulo de ayer, pues nos presionaba para que fuésemos a resolver un nuevo acertijo, un nuevo desafío en el cual, pues, conseguiríamos una nueva llave para ayudar a Cadwoman a deshacerse del collar que le ha colocado este malnacido. Y dice, completa la prueba de Rilder bajo el hospital Elliot Memorial. Vale, esto es lo que tengo así más enfilado y lo que haremos esta noche en este capítulo. Pero me gustaría hacer un repaso para que tengamos un poquito claro qué es lo que podemos y no podemos hacer en estos momentos en Gotham. En primer lugar tenemos a Luciérnaga, que si os fijáis arriba a la izquierda en la barra de progreso tenemos un 60% completado. Hemos tenido un par de encuentros con Luciérnaga y nos quedaría un último, ¿no? O eso parece indicar la barra. Nos quedaría un último. No sé si tras derribarlo, si esta vez deberemos perseguirlo igual que las dos anteriores y tras derribarlo, pues, lo podremos detener. O tendremos alguna especie de combate a modo de jefe final, que me gustaría, me gustaría poder medirnos el lomo aquí con Luciérnaga. Del mismo modo que me gustaría medirnos el lomo con el asesino de los cadáveres. El crimen perfecto. Encuentra y detén al asesino que está dejando cuerpos por todo Gotham. Si os fijáis arriba también tenemos el progreso a un 60%. Hemos encontrado un total de 5 cadáveres y la barra de entender que nos quedan o 2 cadáveres si resolvemos el caso o 1 cadáver. Y, bueno, pues con la suma de todas las pistas de todo lo que hemos ido recopilando de los cadáveres a lo largo de la serie, pues, descubriríamos, supongo, que el paradero del asesino y podríamos, pues, tal vez enfrentarnos a él o a ellos, no sé. En una especie también de combate a modo de jefe final que también me gustaría. Tenemos por aquí a Azrael. Continúa analizando el rendimiento de Azrael durante los desafíos de combate. Parece que esto tenemos que estar atentos a las azoteas. A ver si vemos ese murciélago envuelto en llamas. Del mismo modo que tenemos que estar atentos a ver si vemos alguna columna de fuego, alguna columna de humo de alguna estación de bomberos envuelta en llamas. Aquí todo está envuelto en llamas. Del mismo modo que tenemos que estar atentos a ver si vemos o escuchamos, mejor dicho, la música clásica que localiza a estos cuerpos. Tenemos cosas nuevas, como por ejemplo lo de los blindados, que creo que fue Alfred el que nos comunicó ayer, al final del capítulo de ayer, que el caballero había movilizado a varios altos mandos de su ejército privado en blindados a lo largo y ancho de Gotham. Y, bueno, pues, supongo que esto, pues, del mismo modo que las minas terrestres, que ya hemos despachado un par de ellas, pues, nos iremos topando con ellos, pues, mientras navegamos por la ciudad e iremos despachándolos, pues, según vayan apareciendo. Tenemos lo de los bomberos, que los tenemos completamente abandonados. Rescatamos uno en el primer capítulo. Primero o segundo capítulo, rescatamos uno y no hemos vuelto ni siquiera ni a interesarnos por ellos. Tenemos lo de adueñate de las calles, que también esto nos topamos con ello en un capítulo, pero no hemos vuelto a verles el pelo. Así que, bueno, pues, del mismo modo que lo de los blindados y las minas, pues, cuando coincidamos, pues, lo despacharemos, ¿no? Y tenemos bloqueado a Manbat, que está pendiente de ser vacunado. Tenemos ahí un progreso de un 50% y tenemos que encontrar a Manbat y administrarle la cura. O sea que, esto lo tenemos bloqueado, deberemos avanzar para que, bueno, pues, en un futuro volvamos a tener la posibilidad de vacunarle, ¿no? De inyectarle la cura. Así que, en principio, vamos a ir a por Riddler, a por el tercer desafío de Riddler. Que, por cierto, a todo esto vamos con un disparo en el lomo, vamos con un balazo ahí en el costado. Así que vamos a ver hasta dónde llega Batman. Vamos a seleccionar la misión. La siguiente prueba de Riddler es en Bristol. Va perdiendo, Alfred, y eso lo hace peligroso. Yo diría que el verdadero desafío consiste en soportar sus pomposas afirmaciones de... Visto así, es otra forma de verlo también. Vamos a ver qué nos tiene preparado Riddler en esta ocasión. Y a ver si ayudamos a la guapetona de Catwoman. Bueno, vamos a ver de qué se trata. ¿Los preliminares han terminado, caballero oscuro? Espero que lo comprendas. De haberlo querido yo así, habrías fracasado antes incluso de empezar a entender el primer escollo. Pero no, no, no. Quería que apreciases mi brillante en su totalidad. ¿Comprendes? Que sintiases mi superioridad. Pero ahora, si acabó, no volveré a ponerte las cosas fáciles. De acuerdo. De acuerdo. Vamos a ver de qué se trata este tercer desafío. Recordemos que en la primera ocasión hicimos una especie de carrera, una especie de contrarreloj con el Batmóvil. Y en la segunda una especie de puzle, también con la ayuda del Batmóvil. Vamos a ver de qué se trata en esta ocasión. Para acá arriba. Está ahí el panel. Joder, qué brisa. Joder, cómo empieza esto, ¿no? ¿Esto qué es? Qué agobiantes es esto, macho. Este techo soporta una presión de 300 murciélagos, detectives. Una presión de 300 murciélagos, tío. Muy agobiante esto, ¿eh? Construí este tecuito en las alcancarillas. Ay, se me va a pillar, uff, madre mía. Adelante, Batman. O es que necesitas una parada en boxes. No me vendría mal. No me vendría nada mal. Muy agobiante esto, ¿eh? Esta es la que menos me está gustando. De las tres que hemos hecho, es la que menos me está gustando, ¿eh? A ver, el tronco. Vale. Vamos. Lo divertida que fue la primera, esta no me... No está diciendo gran cosa, la verdad. ¿Sabes? Creo que las ruedas de ese cacharro podrían ser tan gruesas como tu cráneo, cráneo. Hola, tío. ¿Sientes claustrofón, detectivo? Prepárate para la vuelta final. No, no es claustrofobia la palabra, es... El final adecuado para ti, detective. Una mancha en el suelo. Una mancha. Qué cabrón. Vale, 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 vale. Ya veo, detective. No calculas bien los giros. Las colatazos en las rectas. Las colatazos en las rectas, ha dicho. No sé, un poco... Agobiante. No tiene mucho ritmo esto, claro. Madre mía. Me he tuneado ahí el morro, ¿eh? Vamos. Vale. Menudo cabronazo. A ver. Es una especie de T invertida abajo a la derecha. Genial. Qué divertido. Me encanta Catwoman, ¿eh? Si hiciesen un juego como este de Catwoman... Vamos. Con los ojos cerrados pagaba. Ya estamos. Enhorabuena, Catwoman. Has demostrado ser capaz de seguir unas sencillas pautas. Cómo me gusta Catwoman, tío. Me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Bueno. Pues... Esto hecho. Esto hecho. Vale. Pues vamos a... A por Nightwing. He de decir, caballero oscuro, que tus torpes intentos han superado mis muy modestas expectativas. Estoy impresionado. Así debieron de sentirse los primeros naturalistas que vieron usar una herramienta... ¿Sabías que los chimpancés más inteligentes pueden obedecer instrucciones sencillas? ¿Es cierto? Intentémoslo, ¿vale? Ve al Casino Gotham para tu siguiente prueba... Vale. A mí dame llaves que lo que quiero es salvar a Catwoman. Guapetona. Qué guapa que es. Qué hojazos. Y qué culo, coño. Y qué escote. A ver Vamos a seleccionar la misión De Principal A ver que tiene Nightwing sobre el North Refrigeration Si encuentro el pingüino, daré con el caballero de Arkham Si señor, el amo Grayson ha confirmado la reunión con usted En el edificio que da la terminal marítima de Ranelang Lo que vamos a ir es A pie, bueno a pie, lo que entiende Batman Que es ir a pie Yo voy así a por el pan todos los días 300 metros Esos tanques deben de haber costado una pasta Vale, pues aquí estamos Nightwing ¿Sigues vagando por los tejados? No deberías haber venido No esta noche ¿Estás de broma? Cuando escuché lo de Barbie North Refrigeration Dime lo que sepas El pingüino usa camiones para traficar desde Bloodhaven Creo que guarda las armas en Gotham Pero, ¿dónde? ¿Cómo el poder es la clave para encontrar a Barbara? Debo dar con ese alijo Si intercepto uno de los camiones, podré llegar hasta ellos Si al menos conocieras a alguien que conozca sus movimientos Como a ti, ¿verdad? ¿Qué? ¿De verdad estás pensando que he venido sin un plan? Yo me encargo Te necesitan en Bloodhaven Venga, Bruce Déjame ayudar No puedes hacerlo solo Es demasiado peligroso No pienso perder a nadie más Bloodhaven ya Vale Pillo la indirecta Pero si quieres vigilar ese camión, coge esto Es un prototipo recién sacado de I más D El viejo Fox se ha superado Nos vemos, Bruce Disruptor Capacidad de sabotear armas y equipo Sistema de rastreo de vehículos Joder Qué nivelazo, ¿no? Batman Puedo desactivar las armas enemigas con la munición de sabotaje del Disruptor Vamos a ver Solo tengo tres disparos Debo elegir bien los objetivos Sin troncos Disparar a la munición de sabotaje Armar Si usa otra vez el Disruptor e intentan disparar con él Explota Noqueará a su dueño y derribará a los que estén cerca Hola, tío Mira, si está el Joker ahí encima de la furgoneta Electrificado el cajón Quien intente reabastecerse recibirá un escándalo ¿Cuándo nos contrató, eh? Es el equipo saboteado Hora de presentarme Vale Lo veo Lo veo Joder, se atasca Tenemos aquí un grandullón de estos Venga, te vas a medirte el lomo aquí No me entretengas, que estoy partiendo en la cara este Mira, la que le hemos dado, colega Si le hemos metido un 26 Dale para acá Toma, pilla Chaval, me ha doliado hasta a mí, chaval Uh, me duele, me duele la pierna después de ver eso, chaval ¿Y esto? Veamos, un camión lleno de armas y de explosivos Con la munición rastreadora del Disruptor puedo marcar un movimiento y seguirlo Están por ahí a tiros Eh, vale Pues vamos a marcar el vehículo Solo tengo que motivarlo un poco si quiero conseguir que me lleve a su humanidad Motivarlo A ver como los motivas Motivaos Vale, por ahí van Muy bien Pues va a ser que no, amigo Va a ser que no Hombre, no es que vayan muy deprisa, la verdad Tío, que puta pasada de juego, tío Nos estamos alejando, eh Ya no está Gracias a Dios Vuelve a la guarida antes de que nos encuentre Vale Lo conseguimos, esta vez sí Que le den a Batman, no es para tanto No ha podido seguirnos el ritmo en este pedazo de chatarra Ya Eso es lo que tú te crees, amigo Madre mía, es que va engoriladísimo, tío Va rapidísimo ¿Cómo estamos atrapados mientras el jefe celebra la reunión? Es aquí Supongo que quiere proteger este lugar ¿De quién? Batman A mí me preocupa más dos caras No me trago lo de la alianza esa Aún así prefiero trabajar para dos caras que para el espantapájaros Ese tío me aterra Ya, he oído que se ha hecho algo en la cara Algo muy feo Mi intención es mantenerme bien lejos del espantapájaros Y te recomiendo que hagas lo mismo Hay un montón de gente y armada, eh Por lo neta está ahí abajo ¿Qué crees que se hizo en la cara? ¿Quién? Me espantapájaros, por el amor de... Es que no me estás escuchando Vamos a ir a desactivar la torreta esta Que no me gusta nada A lo Tyson Bueno, ya que estamos aquí arriba Vamos a intentarlo Vale Vale, 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 vale Vale, vale Madre mía la que te has llevado Vámonos de aquí pero cagando leches Debería ir a ver cómo está ¿Dónde está? ¿No puedes subir ahí, Varma, o qué? Yo te protejo Bueno, ¿y qué hacemos? Ahora sí Vale Vale Vale, tenemos uno allá arriba que está solito Pobrecito Eso es Estoy viendo que hay otra torreta Ahí Vale, vale Que no, que no Que era broma Dime algo, chicos ¿Estáis bien? Todo va bien Solo intento que no me den por saco Vamos allá ¿Quién me apoya? No lo perdáis, chicos Manteneos juntos Ven aquí, campeón No sé ni cuántas veces me han dejado inconsciente Y con ganas Se acabó No va a ganar Ni aquí Ni ahora Esta vez acabaré con ti Cuidado que está ahí la torreta, eh Está ahí la torreta No hace ni pizca de gracia Ese cobarde nos está matando de uno en uno Debería pelear como un hombre Es que no lo es A ver cómo hacemos esto, eh Hombre Vamos a regalarte así, compañero Lo veo en el... Hemos matado El jefe va a flipas Me callo Vamos a ver si lo conseguimos en esta ocasión No sé si ha sido muy buena idea Lo de atacar a esa parte superior Está muy bien custodiada Muy bien defendida Y nuestro objetivo realmente está ahí A 66 metros Aunque No veo la furgoneta Y por otro lado la puerta está cerrada Así que a lo mejor la manera de acceder Es por aquí arriba Te digo que deberíamos separarnos Y si Batman decide partirnos las piernas Porque es una opción ¡La torreta destruida! Vamos a ir a por este Que vas a abrir la cuenta, amigo ¡Ay! ¡Dú! ¡Ven aquí! Hay que reconocérselo a la hija del comisario No tenía miedo Es uno que cuando la he visto lanzarse contra el caballero He pensado que él le iba a pegar un... Algo me dice que tienen otros planes para ella Que estar atento a ese tipo de comentarios, eh A ver, tenemos por aquí la torreta Mmm... Había otro aquí a la derecha, ¿verdad? Sí ¿Qué está pasando? ¿Alguien lo ve? ¡Nada! Venga aquí, fenómeno ¡Yo tampoco! Muy bien No sé si va a ser muy buena idea Venga, baja aquí, fenómeno Pues lo mismo que te va a pasar a ti en cuanto te acerques Con lava de garra, tío ¡Qué buena! ¿Y viene el otro? Perfecto Así todos en familia ¡El murciélago tiene a otro! Ven aquí ¡Hostia! ¡Todo de satanás! Hecho Y nos queda No te preocupes Se te va a acabar la guardia hoy pronto Ven aquí ¡Fenómeno! El tejado estaba muy protegido Esta debe ser la entrada Tenemos por aquí la torreta esta Me la quiero quitar de en medio también Relájate, torreta Un puñetazo, tío Es que me encanta Me encanta Es, vamos La máxima expresión de lo innecesario Me encanta Vale Pues vamos a buscar Ahí hay un punto a 24 metros Vale Ahora que lo estoy pensando Podremos haber utilizado el arma este Que nos Nos acaba de dar Nightwing Este y el Joke Venga Haz algo Me siento como un estúpido aquí parado Eh, vale ¡Cingüino! Ya veréis Lo tuyo que va a ser plomo Bien ¿Alguna pregunta estúpida más? ¿Qué hacemos ahora? Esperamos Seguiremos lanzarle algo A cualquier persona Va a ser la bomba Ni siquiera sabe que estás aquí Vamos El payaso está muerto Y Batman seguirá sus pasos ¿Y qué hacemos? Entonces Gotan será un bufe libre ¿Vamos hasta aquí? Pero no Aquí salimos Lo quiero todo Tengo intención de cobrar a la gente ¿Y qué hacemos? ¿Tenemos que salir? Interrogar El caballero de arte Y Bárbara Gordo Dime dónde están ¿Quién teníamos aquí? ¿Era la hija del comisario? Vale, vale, vale Un ratito Te voy a partir todos los huesos Cobblebot Iban a haber a un viajales llamado Simon Starr Dirige una compañía farmacéutica o algo por el estilo No me mientas No lo hago, lo juro Decían que iba a marcharse de Gotan Los dirigibles del río este son suyos Reducedlo Vamos a disparar Eso no te hará ningún bien El espantapájaros te hará pedazos Vas a caer, Batman Agarradlo bien, Dios He estado practicando mis balones Mirad y aprended Le voy a arrancar la puta cam... Nightwing 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 Y yo te creía que podía solo Tranquilo, me lo agradecerás No cabe duda Venga, vamos Esto queda ser otro combate dual Como con los que tenemos con Catwoman Y nos hemos llevado por delante al... Al grande Como pega Nightwing, tío Con las porras Toma, campeón Guau, chaval Que salvajada No te preocupes Uh, casi nos pilla ese Como mola, tío Guau, tío Que brutalidad Cuidado He perdido el combo yo solo Que tonto, tío Dios Hombre Esto está tirado Muy guapo, tío Los combates duales son brutales Hostia, y este No lo había visto Queda alguno más Sí, queda ahí un parguela Venga, anda Vamos a acabar con esto No los había visto, tío Pensaba que habíamos acabado Muy bien Muy bien No podemos dejar que ninguna de esas armas llegue a las calles Debemos destruir ese alijo Destruye el alijo de armas del pingüino Muy guapos Los combates duales son exquisitos, eh Bruce, deja que te eche una mano Lo tenía bajo control Ya te lo dije Quiero que vuelvas a Bloodhaven El espantapájaros Las armas Esto afecta a Bloodhaven No puedo irme Mira Teniendo en cuenta todo lo que ha metido el pingüino en Gotham Seguro que hay más Debe de tener otros alijos por la ciudad Busca pruebas aquí Nos servirán de ayuda para encontrar otros camiones refrigeradores del pingüino Vale Valiente botarate Hay que expulsarlo del negocio ¿En serio? ¿No te parece ridículo? Seguro que cree que así resulta intimidante Vale, ¿aquí qué tenemos que hacer? El explosivo Detonar No llega la sangre A tu diminuto cerebro Aprieta el gatillo Y nos matarás a los dos Vale Si aprietas el gatillo Volaremos por los aires Normalmente pagaría una fortuna por verlo Pero no tenemos tiempo Esto lo podemos cerrar de alguna manera, ¿sí? Vale Estás cuadrado, ¿eh, Batman? Joder Por favor, ¿qué haces? Venga, Batman No me encierres aquí Haré lo que sea La colada Cara por ella Ayudará a Alfred En un periquete Joker genial No querría ser ese tío Genial Genial El Joker genial Vale Tenemos rama argumental Como sospechaba del pingüino Nos quedan tres O cuatro Cuatro encuentros más Cuatro Cajas de estas Fuertes Acorazadas Con explosivos A ver Que esto está así Muy iluminado ¿Nada? Aquí no va a haber nada De interés No parece Este que es Nightwing Voy a por Bárbara Te llamaré en cuanto encuentre algún camión del pingüino Gracias, Dick Te lo agradezco ¿Para qué están los amigos? Muy bien Pues vamos a ir dejándolo por aquí Por el capítulo de hoy Madre mía Mirad cómo están las paredes Mira un pingüino ahí, tío Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien Muy bien O sea, este juego puede decaer en algún momento Y acabar mal O no mantener el ritmo Es fácil porque Va muy fuerte, tío Va muy, muy fuerte Pero da igual Lo que a mí personalmente ya me ha proporcionado Me... Estoy encantado Más que encantado Lástima Lo vuelvo a repetir El tema del rendimiento en PC Una lástima Una auténtica lástima Pero bueno La verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo De cualquier modo Espero que vosotros también Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chau chau